Música Hola, hola, que tal amigos y amigas banfilenos sean bienvenidos a un día más a Análisis Banfilenio el canal del hincha de Banfield es difícil hacer un análisis en un partido donde el taladro jugó mejor tuvo las mejores opciones pero sigue sin encontrar el funcionamiento ideal por lo menos un funcionamiento a veces el ideal es muy difícil de alcanzar lleva tiempo jugadores que estén a la altura momentos de cada uno pero uno solamente no pide locuras hoy en día no pide salir campeón pero sí pide ganar partidos que son clave y que a priori son accesibles el fútbol argentino hoy es muy difícil pero creo que con un gimnasia que hoy jugó con mayoría de suplentes o por lo menos de los titulares la mayoría son juveniles creo que el taladro estuvo muy pero muy por debajo de lo que se esperaba Banfield empató 0 a 0 con gimnasia ese es el título de hoy el taladro en un día caluroso más que caluroso muchísimo pero muchísima temperatura Banfield fue un equipo frío un equipo que no tuvo corazón en muchas ocasiones que aún con un hombre de más no pudo encontrar la receta para derrotar a Tomás Durso el arquero de gimnasia clima caliente hoy además del sol además de las temperaturas el hincha se hizo sentir vamos a estar hablando mucho de los cambios de Sanguinetti de los jugadores que van a llegar y que pueden darle algo distinto al taladro de los jugadores que yo y creo que la gente también en redes sociales se dejó ver ya tiene los días contados en el taladro o por lo menos no debería estar más en el equipo titular dejó muchas cosas para rescatar este partido un partido donde Banfield debía ganar como sea y al final a pesar de que lo intentó no lo pudo lograr como siempre te digo si te gustan esta clase de videos los análisis por favor darle a me gusta activar la campanita ya somos casi mil cien suscriptores así que estamos muy pero muy contentos y con ganas de poder seguir creciendo así que señores después de una breve introducción nos metemos de lleno con todo lo que dejó Banfield 0 o Gimnasia 0 en el sur vamos así es amigos y amigas el taladro empató 0 a 0 con el lobo de la plata en el hencho sola una jornada calurosa por demás igualmente el taladro llenó en un 60% en un 70% el estadio la verdad que increíble el marco de la gente que siempre en las buenas y en las malas no deja de acompañar el que no acompaña actualmente es el taladro así es un equipo que no tiene un funcionamiento claro que ya cambió tres veces en lo que va el torneo en los primeros tres partidos lo cual deja ver que hay falencias que hay cosas que todavía no terminan de cerrarse hubo cosas raras en esta pretemporada como los ambiciosos a puertas cerradas equipos filtrados casi por casualidad y no se sabía lo que jugaba Banfield un taladro que trajo 11 refuerzos el último Milton Jiménez un jugador al que ya el público el taladro quiere ver porque es el jugador que se cree puede traerle la cuota goleadora a Banfield y es lo que vamos a aclarar un taladro que le falta gol que de los últimos 12 partidos ganó solamente uno que fue contra el Gocibi con un gol de Tanco que es defensor y luego en la derrota de Huracán el gol de Andrés Chávez el único gol que tiene propio por así decirlo porque el otro fue de Soto en contra contra el Globo Chávez fue el único hasta ahora que marcó con la camiseta del taladro lo que va en este torneo un Banfield que como decíamos dejó muchas cosas mucha tela para recortar Banfield no se pudo sentir nunca cómodo el partido hasta se podría decir que se sintió más cómodo con 11 contra 11 que cuando estuvo 11 contra 10 hay muchas cosas que mejoran muchas cosas que arreglar el público está disgustado y con razón Sanguinetti no termina de encontrar el equipo probó con Cabrera Cabrera después estuvo expulsado probó con Remedy Nachos Rodríguez probó con los hermanos Sosa Sánchez Chávez parece ser el único que por ahora tiene un lugar asegurado pero al principio torneo Chávez era suplente y los hermanos Sosa Sánchez eran los titulares por ahora lo único que uno cambia es la parte de atrás la saga central los laterales y el arquero Facu Cambese que es la gran figura de este taladro ahora si vamos a ir con el 11 que paró Sanguinetti que jugadores salieron en la cancha hoy frente al Lobo de la Plata en el empate 0 a 0 un Banfield que salió con Facu Cambese en el arco ya una fija en el arco del taladro Emmanuel Insúa fue el lateral izquierdo Oliveira y Maciel la saga central y por el costado derecho estuvo Emmanuel Coronel en la mitad de cancha el doble cico Brian Alemany Alejandro Cabrera que volvía de la suspensión Juan Vizanz por la derecha Nacho Rodríguez por la izquierda y arriba Nico Sosa Sánchez y Andrés Chávez en el banco de suplentes estuvo Aaron Quiroz Matías Romero Eric Remedy Sebastián Sosa Sánchez Nico Bartolo Tijanovic Sanguinetti Ríos Piedra Ita el colombiano Di Pipa Pedro Souto y Mateo Pérez este que fue el equipo que paró Sanguinetti con Juan Vizanz y Nacho Rodríguez ambos extremos fueron los cambios que propuso el archo para el partido de hoy y me quiero quedar con Juan Vizanz un jugador que antes de ir a lo que fue el partido no hay que caerle con la responsabilidad porque ya vimos que le pesó que todavía le falta es un gran cambio pasar de Atlanta a Banfield a la primera división pero creo que lo hizo bien metió un gol que bueno después fue anulado pero la verdad que creo que poco a poco se encuentra el equipo faltan algunas piezas pero hoy se ve que el equipo también no tiene el funcionamiento esperado ahora sí vamos con el resumen de cómo fue el partido tiempo a tiempo cómo le fue a este taladro frente a Ginás y a La Plata el partido arrancó trabado arrancó muy pero muy difícil para el taladro a priori era un rival accesible por cómo venía un rival que como habíamos contado tenía muchos jugadores juveniles y se podía decir que los más experimentados están en el banco como Tarragona como Contín como Soldano y un Banfield que ponía lo mejor que tenía hasta ahora a la espera de Milton Jiménez otra vez fue Nico Sassánchez el delantero titular junto a Chávez como nombramos Alemany Cabrera en el medio campo estuvo Juan Bizanz y Nacho Rodríguez por los costados y abajo se mantuvo igual Campeces Olivera Maciel y por los costados Coronel y Emanuel Insubon Banfield que era el que iba a proponer primero el que iba a tener la pelota el que trataría de llegar con algunas jugadas de gol importantes pero el Lobo se defendería bien tendría pocas chances el Lobo de La Plata para poder romper el cero una muy clara que tuvo abajo del arco Castillo que tapó muy bien Campeces el gol que le faltaba eficacia en las áreas y así se iba la primera parte un partido con mucho calor que se frenó una vez para poder tomar agua para aclarar ideas pero ni así tanto el Lobo como el taladro encontraban el camino para poder romper el cero la segunda parte sería totalmente distinta en los tres minutos sería expulsado el jugador Miramont por parte del Lobo Platense luego una dura falta una dura plancha frente a Brian Alemany y parecía que Banfield tenía más de 45 minutos más el descuento para poder dar vuelta a la historia pero no fue así el taladro a pesar de que tuvo la pelota trató siempre de ser profundo de ser conciso le faltaba esa eficacia ni los ingresos de Bertolo ni la salida de Juan Bissanz creo que equivocada porque a pesar de que estaba cansado estaba demostrando mucho pero mucho peligro para la defensa del Lobo que ya solamente defendía y dejaba arriba a uno o dos delanteros nada más y era el taladro quien se prendía bien arriba con Maciel con Oliveira con Insúa que estuvieron muy pero muy bien al igual que Campeces que casi no tuvo participación en la segunda parte el taladro tuvo chances con Sebastián Sousa Sánchez con Andrés Chávez el gol anulado a Juan Bissanz por una supuesta por un supuesto opzal de Sebastián Sousa Sánchez algún remate lejos de Coronel Brian Ellemann que tiró buenos centros no pudimos conectar Bertolo tuvo una clarísima que le quedó paradita justo para pegarle y colgarle en el ángulo y no pudo ser y Banfield tuvo entre 6 o 7 situaciones que ni aún así pudo romper el arco de Tomás Dursus quedaría solamente para el final 11 minutos por las lesiones o por los acalambres que habían tenido los jugadores de gimnasia y que la verdad el árbitro pasó casi desapercibido el taladro fue un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo creo que en el segundo mejoró pero le faltó porque creo que con un hombre de más ni aún así pudo romper el cero de Lobo Platense y así se iba un partido cero a cero para toda la calentura de la gente que esperaba mucho pero mucho más del taladro hasta ahí amigos el análisis ya no cabe más el verso de hubiera sido otro plantel se hubiera apostado por otros jugadores no se hubieran vendido ciertos jugadores porque ya Banfield no tiene margen de error ya está en la lucha por la permanencia por sumar puntos el mercado de pases ya cerró y Banfield ya no tiene opciones de poder traer otro jugador Milton Jiménez sumar hasta sumar esta semana veremos cómo le va al 9x Necaxa esperemos que muy bien necesitamos la cuota goleadora Banfield tiene solamente dos goles en el torneo y es por eso que decimos que al taladro más que nada le falta esa eficacia en el área eso es tan importante que es lo que hace ganar partidos que son los goles así que señores si les gustó el video denle like activen la campanita hagan todo ya estamos cerca de los 1.100 suscriptores y como siempre un gran agradecimiento a todos ustedes nos vemos el próximo fin de semana jugará Banfield en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa frente a Newells el equipo de Heinz un partido durísimo y luego se le vendrá independiente y la semifinal contra el River Plate por la Copa de Campeones así que señores yo soy Vicençuk será hasta la próxima un gran saludo para todos chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!